... Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición... ...de los servicios informativos de la Pública... ...en este sábado 15 de diciembre... ...vamos ya con lo más destacado de la actualidad local... ...comenzamos. La Policía Judicial de la Guardia Civil... ...se encuentra investigando la autoría... ...del incendio originado sobre las 3 de esta tarde... ...en la explanada donde se encuentran estacionados... ...los vehículos intervenidos por la Benemérita... ...y que se encuentran a disposición de la justicia... ...no hay detenidos y sí varias personas interrogadas... ...sobre los hechos. Sobre las 15 horas de esta tarde... ...se ha producido un espectacular incendio... ...en el recinto portuario colindante con la Casa del Mar... ...en la zona donde se encuentran estacionados... ...los vehículos intervenidos por la Guardia Civil... ...y que se encuentran a disposición de la autoridad judicial... ...por diferentes ilícitos. ...como consecuencia del fuego... ...se han visto afectados de forma total o parcial... ...dieciséis vehículos y un remolque... ...informa la Guardia Civil en un comunicado de prensa. De lo apreciado en el momento de producirse el incendio... ...dice la nota oficial... ...se considera que presuntamente... ...podría haber sido originado... ...por un grupo de jóvenes inmigrantes... ...de los que habitualmente deambulan por la zona... ...sin que pueda precisarse hasta el momento... ...si se ha originado de forma accidental o intencionada... ...como tampoco el autor o autores concretos del hecho. Técnicos presenciales parece que se percataron... ...que por la zona se encontraban menas y algún algelino... ...por lo que la unidad de policía judicial de la Guardia Civil... ...está realizando las oportunas gestiones... ...encaminadas a la averiguación de lo acontecido... ...para esclarecer los hechos... ...así como a la toma de manifestaciones... ...a personas que se observaron en el entorno... ...por si pudieran aportar datos fehacientes... ...de cómo se originó el siniestro... ...y así llegar a su total esclarecimiento. No hay ninguna persona detenida... ...hasta el momento informan fuentes de la Guardia Civil... ...a la pública... ...porque entre otras cosas... ...a los menores de edad no se les puede detener... ...las dirigencias serán entregadas... ...en el juzgado de instrucción de guardia... ...de los de esta ciudad. La espectacular columna de humo... ...que se produjo por este incendio... ...sembró la alarma en la ciudadanía... ...ya que en la zona portuaria... ...se encuentran varias gasolineras... ...el despliegue de bomberos... ...policía portuaria, nacional, local... ...dirección del puerto y Guardia Civil... ...ha sido amplio... ...se activaron los dispositivos... ...del plan de seguridad del puerto... ...ya que el humo negro... ...y las explosiones de los vehículos... ...semblaron la alarma entre los vecinos del lugar... ...la reiterada presencia de inmigrantes en la zona... ...provocan situaciones de riesgo... ...como esta indican los vecinos... ...quienes también aseguran... ...que hace unos meses hubo un incendio similar. El diputado por Ceuta, Juan Bravo... ...ha obtenido el compromiso... ...de la ministra de Economía, Nadia Calviño... ...de abordar la problemática de los bancos... ...estableciendo en Ceuta, con una polémica negativa... ...a aceptar billetes de 100 y 200 euros... ...y a este efecto, crear un grupo de trabajo... ...que analice la situación para buscar soluciones... ...bien con los presidentes de las ciudades de Ceuta y Melilla... ...o también con un grupo de trabajo... ...a base de expertos. Que no pedíamos que no se aplicasen normas... ...sino que se aplicasen unas normas adaptadas... ...a nuestra necesidad, por otros ámbitos... ...porque teníamos una relación con Marruecos... ...un tercer país fronterizo... ...porque además tenemos un comercio atípico con Marruecos... ...y en tercer lugar, porque eso deriva en bancos... ...la dificultad para pagar o ingresar... ...billetes de 500, de 200, de 100... ...y además también, lógicamente... ...que en algunos casos están cerrando las cuentas... ...pues bueno, la situación actual es que ya... ...nos planteó que se iba a sensibilizar con el tema... ...que es verdad que no conocía a Ceuta... ...con lo cual reiteramos la posibilidad... ...de que visitase nuestra ciudad... ...que nos pusiésemos en contacto con la... ...con la secretaria de Estado... ...y bueno, en este momento parece lo adecuado... ...que tanto el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta... ...el presidente de la ciudad autónoma de Melilla... ...junto con las dos delegaciones del gobierno... ...de común acuerdo decidan... ...cómo afrontamos el tema... ...si intentamos realmente la visita... ...tanto de la ministra o la secretaria de Estado... ...para conocer in situ cuáles son los problemas... ...o se crea un grupo de trabajo... ...por lo menos para analizar... ...qué es lo que le pedíamos a la ministra... ...siendo conscientes de que esto es complicado... ...creemos que cuanto menos requiere el análisis... ...sentarnos, estudiar las situaciones... ...y ver si existen posibilidades de arreglo... ...que yo creo sinceramente... ...que tenemos situaciones de mejora. El Grupo Popular llevará la próxima semana al Senado... ...una moción sobre el estatus de Gibraltar... ...tras la negociación del Brexit con Gran Bretaña... ...para que en el caso de que se abra la negociación... ...se vuelva al acuerdo que tenía el Partido Popular... ...para que España tuviera derecho de veto... ...en cualquier asunto que afectara a la situación del Peñón... ...en las conversaciones con la Unión Europea. El Gobierno de Sánchez ha perdido una magnífica oportunidad... ...para establecer un mecanismo de negociación... ...en el ámbito de las relaciones futuras con Gibraltar... ...que estableciera cuatro cuestiones fundamentales... ...por un lado la cosoberanía del territorio... ...la doble nacionalidad... ...para los ciudadanos de Gibraltar... ...un amplio nivel de autogobierno para los gibraltareños... ...y a su vez un régimen fiscal propio... ...pero siempre compatible con el ordenamiento jurídico comunitario... ...que lamentablemente no es el caso actual. Como decimos, pues creemos que el Gobierno de Sánchez... ...y todos han sido conocedores del fiasco en la negociación... ...y el fracaso que se ha producido... ...en cuanto a las expectativas del Gobierno de España... ...en relación con la posibilidad de vetar cualquier acuerdo futuro... ...con el Reino Unido, con Gibraltar... ...en las relaciones futuras de la Unión Europea... ...y si ahora se reaperturasen esas negociaciones... ...tal y como pretenden los británicos... ...y tal como pretende la señora May... ...nosotros vamos a instar al Gobierno de España... ...a que en esa reapertura de las negociaciones... ...volvamos al punto de partida... ...de tal manera que cualquier acuerdo futuro... ...en las relaciones con Gibraltar... ...tenga que pasar sí o sí... ...por el visto bueno del Gobierno de España. La senadora por Ceuta, Fátima Mohamed Dos Santos... ...llevará al Pleno de la Cámara Alta... ...una petición para la creación... ...de una comisión específica de inmigración... ...por el incremento en un 141% de 2017 a 2018... ...de entrada de ilegales en España. El PP solicitará al Gobierno... ...que medidas va a adoptar... ...en lo que se entiende una política de Estado... ...que tanto afecta a Ceuta... ...para el control de este flujo... ...en el que el Partido Popular propone luchar contra las mafias... ...y proteger nuestras fronteras. Vamos a pedir la creación de una comisión específica... ...de inmigración... ...como saben ustedes la inmigración es un problema... ...que atañe hoy en día a todos los españoles... ...y no les voy a contar pues las circunstancias... ...que nos rodean tanto a Ceuta como a Melilla... ...España está viviendo la mayor de las crisis migratorias... ...por daros un dato... ...datos del Ministerio del Interior... ...donde dice que desde enero hasta noviembre... ...en 2018 han llegado de manera irregular a España... ...más de 56.000 inmigrantes... ...lo que supone un 141% más que en 2017 en el mismo periodo... ...es una realidad además que hemos pasado de ser un país... ...que de alguna forma podía controlar esos flujos migratorios... ...a ser, a convertirnos en la principal puerta... ...de entrada de la inmigración irregular. ...creemos que aquí debemos defender una política de Estado... ...una política de Estado en la que tratemos de luchar precisamente... ...contra las mafias que se lucran... ...además a través de la vida de pobres inmigrantes... ...debemos garantizar y reforzar nuestras fronteras... ...y debemos controlar la entrada legal... ...controlada de inmigrantes en nuestro país. La Federación de Padres y Madres de Alumnos de Ceuta... ...celebra en el Colegio García Lorca... ...las decimonovenas jornadas Respetar es Educar... ...para intentar fomentar los valores... ...en la sociedad contra la violencia escolar. La convivencia y la violencia escolar son los puntos neurálgicos... ...de las jornadas que reúnen en el Colegio García Lorca... ...al presidente de la FAMPA, consejero de Educación y Cultura... ...director provincial del Ministerio de Educación... ...una licenciada en Comunicación y una psicóloga. Bueno, estas jornadas son una jornada que lleva muchos años... ...que la Respetar es Educar... ...y lo que se pretende con este tipo de jornadas... ...es fomentar la participación de la familia... ...y la formación de la familia en el ámbito educativo... ...se pretende también que la comunidad educativa... ...las madres y padres de alumnos participen activamente... ...en el sistema educativo de nuestra ciudad". La violencia escolar, fenómeno que en palabras del presidente de la FAMPA... ...es aislado, requiere a pesar de ello... ...la sensibilización social... ...para garantizar la convivencia en los colegios. Sí, hombre, nosotros este año se pretende hablar de eso... ...de intentar la convivencia escolar... ...la prevención del bullying, digamos... ...o de la violencia en las aulas... ...aunque nosotros por parte del movimiento de madres y padres... ...creemos que tampoco es todo lo que se habla... ...en la prensa y todo el tema... ...es un punto en un folio blanco... ...y donde se ve y lo que se resalta es el punto... ...pero el folio blanco, la participación de los alumnos... ...la convivencia también existe... ...y hay mucha armonía... ...tampoco se está todos los días en las aulas... ...pegándose golpes ni habiendo violencia. Numerosas madres asisten a esta cita... ...para conocer las reflexiones y recomendaciones... ...que se dan por parte de expertos en este ámbito. La implicación de la familia es fundamental... ...en el fomento de la convivencia escolar... ...el Consejero de Educación y Cultura alude... ...a la necesidad de que los índices de participación... ...de los padres en el Consejo Escolar sean elevados. La implicación familiar en el ámbito escolar... ...es fundamental para el Consejero de Educación y Cultura. En concreto la FAMPA que las agrupa a todas... ...a la representación de todos los colegios... ...pues desempeña ahí un papel importante... ...a la hora de solicitar a la colaboración... ...precisamente de las familias dentro de lo que es... ...la comunidad escolar para la mejora de todo... ...desde el apoyo al profesorado en su labor docente... ...la implicación con la educación de sus hijos... ...en fin, realmente dependiendo del modelo pedagógico... ...que se adopte en cada centro... ...muchas veces se cuenta más o se cuenta menos... ...con la participación de las familias. Javier Zelaya destaca la figura de la comunidad de aprendizaje... ...donde la familia interviene en la dinámica de las clases... ...de una manera activa. El caso, por así decirlo, de mayor implicación... ...es la figura de la comunidad de aprendizaje... ...en la cual las familias intervienen prácticamente en todo... ...incluso en el diseño, la concreción curricular... ...de aquello que se va a enseñar en el colegio... ...y luego en la propia dinámica de las clases... ...a través de los aprendizajes cooperativos... ...de las tertulias, de las escuelas de padres... ...y bueno, todo esto es importante que los padres lo conozcan... ...y además que en general se movilicen unos a otros". También reconoce que los índices de participación... ...para formar parte del Consejo Escolar... ...no siempre son elevados... ...por lo que llama a la movilización en este ámbito. Y entonces, un fenómeno por ejemplo... ...como el que se va a tratar... ...el de la violencia en las aulas... ...la violencia es una respuesta inadecuada a los conflictos... ...pero los conflictos son normales... ...son normales en el día a día... ...y lo que hay es que enseñar desde la escuela... ...a canalizar las cosas de una manera pacífica... ...y de una manera civilizada y no a aguantazos ¿no?... ...y entonces las familias tienen que colaborar allí... ...y no pueden incendiar más cuando se produce un tema de estos ¿no?... Y pone el acento en la situación de menor implicación de los padres... ...a medida que sus hijos avanzan en el nivel de estudio... ...lo que es un punto negativo en la participación que se requiere. Y luego también un fenómeno bastante habitual... ...es que conforme avanza la edad escolar... ...la implicación de las familias es menor... ...es que cuando son muy pequeñitos todos los padres... ...y las madres están encima... ...pero ya cuando llegan al instituto... ...empieza a evaporarse esa presencia de los padres. Este lunes finaliza el plazo de inscripción... ...para aquellos que quieran tomar parte en el próximo Mercado Artesanal... ...tendrá lugar el 4 de enero. Este próximo lunes finaliza el plazo para que los interesados... ...se inscriban como participantes en el Mercado Artesanal... ...que tendrá lugar el 4 de enero. En esta ocasión el Mercado Artesanal se celebra un viernes... ...ya que el día 6 de enero, que es cuando tocaría hacerlo... ...es domingo y festividad de Reyes. El plazo de presentación de solicitudes... ...se hará mediante la presentación de la correspondiente instancia... ...en cualquiera de las sedes del Registro General de la Ciudad... ...instancia que se puede retirar en el Negociado de Cultura... ...en la calle Ingeniero Sin Número... ...edificio anexo al Teatro Auditorio del Rebellín. Se ha establecido una tasa de 17,34 euros por mesa concedida. La superficie de una es de 1,35 metros cuadrados... ...y el máximo al que se puede optar es de 3 de las 40 mesas... ...disponibles para todo el mercado. Hace apenas una semana se abrían las inscripciones... ...para los diferentes torneos programados... ...en la Winter Tournament... ...organizado por la Asociación Juvenil Septem Frates... ...y que ya han agotado las plazas para la categoría Junior... ...de Fontaine Family. La Asociación Juvenil Septem Frates... ...organiza diferentes torneos bajo el título de Winter Tournament... ...en la que se incluyen competiciones de Fortnite, FIFA y Overwatch. En apenas una semana se han cubierto todas las plazas... ...ofrecidas para el torneo Fortnite Family en su categoría Junior... ...y solo quedan algunas en su categoría Benjamín... ...al igual que en la competición de FIFA Junior... ...así que si quieren participar en estos torneos... ...sepan que aún están a tiempo de inscribirse... ...Alberto Illescas, presidente de Septem Frates... ...ha querido animar a todos a formar parte de la Winter Tournament. Desde Septem Frates os queremos invitar a que participéis... ...os inscribáis en todos los torneos que tiene la Winter Tournament... ...y que paséis unas Navidades tecnológicas. Sepan también que aún quedan plazas... ...para los torneos de FIFA Senior, Fortnite Senior y Overwatch. Peregrinos a Belén ganó el primer premio de adultos... ...en el concurso de coros navideños de anoche. Un total de 11 coros participaron en este tradicional concurso... ...donde el protagonismo correspondió a los mencionados... ...junto también a voces de San Juan de Dios y Virgen de África... ...en las categorías de Juvenil e Infantil. 11 coros participaron anoche en el tradicional concurso... ...con conocidos villanticos y algunos de creación propia... ...que hicieron las delicias del público asistente. Se hizo entrega de distinciones en reconocimiento a la trayectoria... ...con la Pandereta de Oro para Julio Sánchez Martín... ...África Mateos Cervantes y Toñi Moya Galán. Seis coros participaron en la categoría infantil... ...resultando premiado el Virgen de África... ...demostrando una gran conjunción de voces. La segunda posición fue para la Escolanía de Ceuta. El coro infantil de Juan XXIII fue tercero... ...y un accesi para el coro de Santa Amelia. En categoría juvenil, el único participante, Voces de San Juan de Dios... ...fue premiado. Cerró la edición de este año, el que resultó al final ganador... ...en adultos peregrinos a Belén. El 28 de diciembre se celebra el habitual torneo de Reyes Solidarios... ...cuyos beneficios irán destinados al Banco de Alimentos. Del mismo modo, también se realiza la recogida de juguetes... ...para niños desfavorecidos que recibirá la Hermandad de la Pollinica. Para la recogida, nuestras instalaciones estarán abiertas... ...de 10 a 4 de lunes a domingo, dice esta entidad. Para dar un especial fin de fiesta a este año 2018... ...la Asociación Cultural Las Plantas y el Casino de Ceuta... ...unen sus fuerzas en pos de la solidaridad. Por este motivo, en estas fechas tan significativas... ...se incluye entre las actividades del casino... ...una iniciativa que ha tenido mucha aceptación... ...en pasadas ediciones, el torneo de póker Reyes Solidarios. Una actividad consolidada que además en esta, su quinta edición... ...pretende recoger víveres para el Banco de Alimentos... ...así como juguetes para la Hermandad de la Pollinica. Las instalaciones del casino estarán disponibles... ...todos los días, de 10 de la mañana a 4 de la madrugada... ...para la recogida de alimentos y juguetes... ...de toda aquella persona interesada en colaborar... ...hasta el 5 de enero. Están, como saben, en Avenida Compañía del Mar Sin Número. En cuanto al torneo de póker Solidario... ...tendrá lugar el viernes 28 de diciembre a las 8 de la tarde... ...y tendrá las siguientes condiciones. Un buy-in de 20 euros más 5 más... ...que será igual a 1.000 puntos. Además, por cada kilo de comida para el Banco de Alimentos... ...1.000 puntos más hasta un máximo de 5.000. Habrá también reentradas ilimitadas... ...de 20 más 5 euros... ...más un adicional de hasta 5 euros... ...equivalentes a una compra posterior en comida... ...que otorga a su vez un bonus extra... ...de un máximo de 5.000 puntos... ...y por último un adón de 20 euros... ...que equivaldrá a 5.000 puntos... ...más otro 5.000 extra si se trae un juguete. Esta noche a las 8 se celebra en la Santa Iglesia Catedral... ...el Gran Concierto de Navidad... ...a cargo de la Orquesta de la Ciudad de Ceuta... ...el Coro de la Capilla Catedralicia de Jerez... ...y el Conservatorio de Música de nuestra ciudad. Sobre el contenido de este gran concierto de Navidad... ...ya tradicional... ...el presidente de la Asociación Amigos de la Música... ...Carlos Romero... ...nos da algunos detalles de su contenido... ...como anticipo de lo que veremos. Y bueno, y se va a interpretar un programa... ...manifiestamente navideño... ...con obras clásicas de autores, de compositores clásicos... ...pueden ser con Sebastián Bach o Mendelssohn... ...pero también de clásicos, de villancicos clásicos populares... ...es decir, yo creo que este tipo de programa... ...es un programa muy atractivo... ...que va a ser del agrado de todo el público ceutí... ...y que yo animo a que asistan y que vayan". Por su parte, Laura Rivero... ...profesora del Conservatorio de Música... ...también nos alude a la participación... ...de la institución a la que pertenece. Hombre, yo creo que mucha... ...porque afortunadamente... ...tenemos la oportunidad de... ...a través de alumnos del Conservatorio... ...pues colaborar de alguna forma... ...de alguna forma, no, de varias formas diría yo... ...una de ellas es en la misma interpretación... ...porque hay alumnos del Conservatorio... ...que van a formar parte de lo que es... ...tanto la orquesta como, en un momento determinado... ...del coro... ...y pues a través de dos proyectos... ...que tenemos en el Conservatorio... ...que son el Aula Musical de Adultos... ...y luego el Club Zimmerman... ...y también sé que están colaborando... ...de otra manera muy importante... ...que es en lo que es la decoración... ...el echar una manilla para que aquello sea... ...eh, un decorado espectacular... ...y que nos dejemos invadir por la magia de la Navidad... ...y qué mejor forma de hacer lo que con la música. Mañana el Teatro Auditorio del Rebellín... ...acogerá el concierto Radiolet... ...por Villancicos... ...a partir de las seis de la tarde... ...porán disfrutar de las grandes voces... ...de Triana de Alba... ...Mesaya y Salvador García Pitu. El concierto Radiolet por Villancicos... ...tendrá lugar este 16 de diciembre... ...a partir de las seis de la tarde... ...donde se darán cita a tres grandes voces... ...una de ellas es Triana de Alba... ...quien se dio a conocer en el famoso concurso de televisión... ...La Voz Kids... ...y desde entonces ha ido evolucionando... ...con una voz y un desparpajo sorprendentes... ...que conquistan el escenario. También contará con la presencia de Milagrosa Espósito... ...conocida artísticamente como Mesaya... ...la cantante y compositora gaditana... ...cuenta ya con tres discos en el mercado... ...consiguiendo reconocimiento internacional... ...con el lanzamiento de su sencillo La Soledad. Desde Cádiz viene también Salvador García Pitu... ...en concreto desde Puerto Real... ...su primer trabajo discográfico, Alegrando Corazones... ...cuenta con 11 temas entre sevillanas y rumbas... ...con un estilo muy personal y pasional... ...todos ellos se darán cita este domingo... ...en el concierto Radiolet por Villancicos. Conferencia en el Salón de Invierno de los Jardines de la Hípica... ...sobre el ajedrez Salud Mental... ...a cargo de José Domingo Benedicto Guerrero... ...quien se refirió a este juego ciencia... ...como propicio para desarrollar habilidades mentales... ...prevenir el Alzheimer y de gran poder para activar la agilidad mental... ...por su influencia en los hemisferios del cerebro. La relación del ajedrez con la salud mental es el objetivo de esta conferencia... ...basada en las actuaciones mentales que son precisas desarrollar... ...en este deporte ciencia. Practicar el ajedrez durante un cierto tiempo automáticamente mejora una serie de infraestructuras... ...en nuestro cerebro, en los hemisferios tanto derecho como izquierdo... ...y contra más tiempo se esté desarrollando automáticamente... ...haber una serie de cosas fundamentales que es en el tablero... ...en el tablero cuando tú estás jugando al ajedrez lo que tienes es una cosa fundamental... ...que es una reflexión, un análisis y una cosa que tú tienes que hacer... ...plantear en el ajedrez, lo que es en el tablero. Si tú haces una analítica mala y haces una jugada mala... ...automáticamente va a ser perjuicio tuyo y va a perder. La reflexión inicial, así como el estudio posterior... ...es lo que lleva a esta escuela de niños... ...introducirlos en el ajedrez con la práctica paulatina... ...de una enseñanza que asimilan poco a poco. ...de intentar reflexionar lo mejor posible. Es lo que intentamos dentro del colegio nuestro, del ajedrez... ...que es gracias al casino militar. Esto lo estamos haciendo con niños, niños de diferentes niveles... ...diferentes niveles, a edades. Van comprendidas entre los cinco añitos hasta los doce años... ...es decir, una cosa tremenda. Entonces, claro, esto es lo que nosotros queremos hacer... ...en principal es el estudio, el que ellos estudien, analicen. Al principio, como es lógico, lo que hay que hacer es trabajar muy, muy... ...lo que es la mentalidad de los niños... ...y sobre ese trabajo, ahí es donde intentamos mejorar. ¿Cómo se mejora todo esto? Fue muy sencillo, el trabajo, el trabajo diario de ellos... ...que lo hacen muy bien, tened en cuenta que son esponjas. Un niño de cinco añitos es una esponja y eso trabaja todo, todo, todo. Vamos a dar un repaso a los estrenos en la cartera de cine de la ciudad... ...para este fin de semana. 60 minutos fue lo que se tardó en llevar a la humanidad al borde de la extinción. Hace miles de años, un cataclismo destruyó la civilización tal y como la conocemos hoy día. La humanidad se ha tenido que adaptar a esta nueva era posapocalíptica... ...desarrollando un nuevo estilo de vida. Ahora la amenaza sobre unas ciudades móviles gigantes... ...que asedian sin piedad poblaciones menores. Tom es un ciudadano procedente de un nivel inferior de la gran ciudad móvil de Londres... ...que tendrá que luchar por su propia supervivencia... ...tras encontrarse con la peligrosa fugitiva de este show. Dos polos opuestos cuyos senderos nunca debieron cruzarse... ...y que forjan una alianza destinada a cambiar el futuro de la humanidad. Mario y Olivia que siempre han sido escépticos en el amor. La noche en la que acaban de romper con sus respectivas parejas se conocen... ...y una atracción inevitable les atropella. Él es un monologuista que comienza a tener éxito... ...y ella una actriz de teatro que sobrevive como camarera. Cuando encuentran un gatito callejero deciden irse a vivir juntos para darle un hogar. Lo bautizan como Schrodinger pero solo asciende cuando le llaman mi amor. Son felices pero incrédulos con el amor que sienten... ...y un día se plantean qué ocurriría con mi amor en caso de que rompieran... ...y la decisión provoca que terminen rompiendo. Mi amor, hartos de discusiones, se escapa. Muerto, muerto, no estaba. ¡Emergencia del amor! Desesperados ponen carteles por todo el barrio con el reclamo... ...mi amor perdido. ¿Qué te aceptas contra el matrimonio? La agrupación deportiva Ceuta se ha impuesto esta tarde... ...por cuatro goles a tres al San Roque de Lepe en el Alfonso Murube... ...en un choque intenso en el que ha brillado Chico Díaz... ...que ha marcado tres de los goles locales. La agrupación deportiva Ceuta se ha impuesto esta tarde al San Roque de Lepe... ...por cuatro a tres en el Murube en un partido loco... ...en el que los blancos siempre han ido por delante en el marcador... ...pero han sufrido hasta el final para conseguir la victoria... ...ante un rival que nunca se ha dado por vencido. El triunfo permite dormir a los ceutíes en puestos de playoff de ascenso... ...a la espera del desenlace mañana de la jornada vigésima al completo. El Ceuta ha afrontado el partido con hasta siete bajas entre lesionados y sancionados... ...y encima Sufjan también ha tenido que abandonar el campo por un problema físico. La tarde no pudo empezar mejor para el Ceuta... ...con este autogol de Zerpa a los cuatro minutos... ...tras el fallo garrafal del meta Nico Monclova. Chico lograba el 2-0 en el minuto 23... ...tras esta jugada trenzada entre Borja, Chakir y el propio delantero sevillano. En el 35 Mani acortaba distancias para los leperos... ...con un remate a quemarropa dentro del área caballa tras centro de Miguelito. Pero el Ceuta volvió a golpear en el minuto 45... ...con el segundo tanto de Chico Díaz... ...tras una triangulación entre Chakir y Antonio Prieto. Con el 3-1 se llegaba al descanso. El San Roque volvía a cortar diferencias en el minuto 52... ...con este cabezazo de Igor Rocha a la salida del primer córner tras el descanso. El partido se fue cayendo con un Ceuta jugando con el marcador a favor... ...y el San Roque tratando de empatar el duelo pero sin mucha claridad. El equipo de Juan Ramón Martín cerraba el partido en el minuto 91... ...tras esta gran jugada de Ismael... ...cuyo centro desde la izquierda lo cabecea Chico para anotar el 4-2. Primer hat-trick del sevillano esta temporada... ...ya suman nueve goles en el campeonato de liga... ...más dos en la Copa Federación. El choque concluyó con un golazo de Miguelito que superó a Iván... ...con este trallazo desde la frontal del área en la última jugada del encuentro. La Unión África Ceutí de Fútbol Sala ha sufrido este sábado la primera derrota de la temporada... ...tras caer por 7-4 en la pista del Sima Peligros Granadino... ...en un partido intenso y vibrante... ...que se ha decantado del lado de los locales en el tramo final... ...tras establecer Rubén el empate a 4 en el minuto 30. También han marcado para los ceutíes Huecasas, Saúl e Ismael. Al Ceutí solo le ha durado una semana el liderato... ...ya que el club deportivo elegido ha ganado en la pista del Jerez-Toyota-Nimauto por 1-4... ...y vuelve a ser el líder de la clasificación con un punto de ventaja sobre los ceutíes. En categoría nacional juvenil de fútbol... ...mala jornada para los representantes caballas... En la división de honor la gimnástica de Ceuta ha caído por 0-2... ...ante el Calavera sevillano en el José Martínez Pirri... ...un marcador que frena a los ceutíes... ...que habían ganado de forma consecutiva sus dos últimos encuentros a domicilio. Y en la Liga Nacional Juvenil el Sporting de Ceuta... ...ha caído este sábado por 5-0 ante el Nervión sevillano... ...en partido disputado en el Antonio Puerta. Los ceutíes que ya perdían por 3-0 en el descanso... ...no han tenido opción ante el conjunto local... ...que está en la cabeza de la tabla... ...que es un firme candidato a dar el salto a la división de honor. El Club Natación Caballa afronta este domingo... ...su penúltimo partido del año... ...último en casa ante el Club Natación La Latina B... ...un encuentro que se va a jugar a las 9 y media de la mañana... ...y en la piscina del Club de la Ribera... ...para facilitar el desplazamiento del conjunto madrileño. Después del parón del pasado fin de semana... ...el Club Natación Caballa regresa a la Liga... ...dispuesto a cerrar de la mejor manera posible el año... ...con la moral muy alta... ...tras doblegar con contundencia al Helios de Zaragoza... ...hasta entonces líder invicto... ...de la segunda división masculina de Waterpolo... ...Lorce Utiere reciben al Club Natación La Latina B... ...en la que va a ser su última cita de 2018 en casa. Un partido que se va a jugar en un horario nada habitual... ...las 9 y media de la mañana... ...y también en un escenario distinto... ...la piscina del Club de la Playa de la Ribera... ...en vez de la del complejo deportivo Guillermo Molina... ...todo para facilitar el desplazamiento a nuestra ciudad... ...el conjunto madrileño. El equipo que entrena a Lorena Miranda... ...aspira a mantener el buen nivel defensivo... ...de las últimas jornadas... ...y también el acierto que exhibió en ataque... ...en el último compromiso ante el Helios... ...el caballa es quinto con 10 puntos... ...8 menos que el intratable Elche... ...que lo ha ganado todo... ...y 5 menos que el segundo, el Helios... ...la Latina por su parte ocupa la penúltima posición... ...con sólo 4 puntos... ...lleva 4 derrotas consecutivas. El caballa terminará el año el próximo sábado... ...ante el Club Deportivo Waterpolo Navarra B... ...a las 8 y media de la tarde... ...en el pabellón deportivo de la Universidad Pública de Navarra... ...luego llegará el parón navideño... ...y la competición se reanudará para los Ceutíes... ...el 12 de enero a las 4 y media de la tarde... ...la piscina del Club Natación L'Hospitalet. Con 60 plazas disponibles... ...el ICD y la Federación de Baloncesto... ...han organizado una nueva edición... ...del Campus de Perfeccionamiento de Tiro... ...que tendrá lugar en el pabellón Antonio Campamor... ...del 27 al 30 de diciembre. El Instituto Ceutí de Deportes y la Federación de Baloncesto de Ceuta... ...han organizado entre los días 27 y 30 de este mes... ...la novena edición del Campus de Perfeccionamiento de Tiro... ...que se va a desarrollar en el pabellón Antonio Campamor... ...de 10 menos cuarto de la mañana... ...a 2 menos cuarto de la tarde. Las plazas ofertadas son 60 para niños y jóvenes... ...de entre 10 y 17 años. El campus estará coordinado por el entrenador titulado... ...por la Federación Internacional de Baloncesto... ...Khalid Rowas... ...que ya lo ha dirigido en otras ocasiones. Se trata de una actividad dirigida a jugadores nacidos... ...entre los años 2001 y 2008... ...categorías de mini básquet, infantil, cadete y junior... ...con el objetivo de perfeccionar... ...una de las habilidades más importantes... ...de esta disciplina deportiva... ...el lanzamiento a canasta. Las inscripciones se pueden formalizar... ...en la sede de la Federación de Baloncesto de Ceuta... ...en la calle Juan de Juanes número 3... ...abonando una cuota de 20 euros. La actividad incluye clases de baloncesto... ...impartidas por técnicos titulados... ...una camiseta reversible... ...desayuno, foto de familia y diploma de asistencia. El plazo de inscripción finalizará... ...una vez que se completen las 60 plazas ofertadas. El horario de apertura de la Federación... ...es de 11 a 1 de la tarde los lunes... ...y de 16.30 a 19, martes, miércoles y jueves. La previsión del tiempo para los próximos días. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo... ...para los próximos días. Sol para mañana domingo con nubosidad leve... ...temperaturas comprendidas entre los 19 grados de máxima... ...y los 13 de mínima. Viento de poniente de moderado a flojo. Bajan las temperaturas para el lunes... ...con máximas de 18 grados y mínima de 13. Cielos con poca nubosidad. El viento seguirá soplando de poniente. La farmacia de guardia para esta noche es puya... ...a partir de las 11, situada en Teniente Coronel Gautier... ...en la barriada de Jadú. Y nosotros ya nos vamos. Volveremos mañana con más información de la actualidad local. Que pasen buena noche. Adiós. Adiós.